Me piden siempre esto, hoy se los traje, denle like, guárdenlo y suscríbanse a las notificaciones chicos. Hola hola, yo sé que esto se los hice un montón de veces, pero hoy les quiero mostrar porque me lo piden y me lo piden y me lo piden siempre. Entonces lo vamos a hacer de nuevo. Un arrollado de huevo, queso y vegetales en la vífera. Así que, bueno, manos a la obra. Acá tenemos la vífera que ya la estoy precalentando. Saben que yo pincelo en aceite siempre, pero porque me gusta proteger el antiadherente, no porque lo necesiten para la cocción en una pieza S. Y esto es algo que únicamente van a poder hacer lamentablemente en una pieza S. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner 4 huevos sobre la grisfera que previamente batí un poquito con sal, con pimienta, con, les digo, con ajo en polvo. Ustedes ya saben, yo soy recontra fan del ajo en polvo. Bueno, vamos a poner todo el huevo ahí y le vamos a poner mucho queso rallado. Hay muchas formas de hacer este rallado. Lo pueden hacer también con queso dambo cortado finito, queso de máquina, el que consigan, pero busquen uno de buena calidad. Porque lo que puede pasar a veces es que si el queso no es de buena calidad, no les salga bien. O largue demasiada cantidad de grasa y haya que esperar mucho a que se queme el queso. Sale, pero bueno, larga mucha grasa. Bueno, 2 segundos y seguimos. Les quiero mostrar, bueno acá está empezando a coagular el queso y yo les quiero mostrar el fuego. El fuego está en, es un mínimo mínimo, es un mínimo mínimo, no llega a ser fuego corona chicos, porque necesitamos que la visfera tenga bastante calor. Lo que estamos esperando ahora es que llegue a un punto que no derrame, o sea, coagulado tiene que estar. Cuando está así, que ya empieza a estar coagulado. Como esto, miren, si yo hago así, lo separo, ¿ven? Pero yo lo que quiero es que esté un poquito más coagulado acá, por ejemplo, que acá está muy líquido. No quiero que se derrame todo. Entonces quiero que se haga bien coagulado para poder girarlo. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer es agregarme esta recheta y esta zanahoria acá y lo voy a enrollar. Y va a quedar buenísimo. Ustedes van a ver cómo lo enrollo y cómo sale, es muy contra genial. Bueno, acá ya lo tenemos listo. Lo que voy a hacer es ponerle la... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no pasar frente a la cámara? Bueno. Le vamos a poner la zanahoria. Bien distribuida. Toda. Voy a poner toda la zanahoria. Porque con esa zanahoria medio medio en la heladera, detesto tirar comida. Entonces me gusta. Muchas veces no tengo ganas de preparar una cena recontra gourmet y qué sé yo. Pero si quiero aprovechar toda la comida que tengo en la heladera, no me gusta. Detesto realmente tirar comida. No me gusta. Bueno, y acá vamos a poner también la radicheta. No le voy a poner sal porque no quiero que largue agua adentro del rollito este. Entonces la voy a poner así. Después si le hace falta más sal, que el huevo ya tenía bastante, se lo ponemos en el plato de última. Bueno, ahora lo que hago es parar, correr en la cámara y seguir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despacio, tranquilos, sin apuro. Vamos a ir formando este arrollado. Le puse relleno pero en cantidad. Pueden hacerlo más finito. Yo creo que vean esto. Se dan cuenta que acá no se pega nada, que no hace falta demasiada experticia para hacer esto. Esto lo hace un nene de 12 años, chicos. Esto sí que es fácil. Me vinieron ganas de comer aceitunas negras. Así que a esto le voy a poner aceitunas negras. Si quiere escapar esto. Bueno, fíjense. Quiero que vean este arrollado. Obviamente lo llené demasiado y se salieron algunas partecitas. Pero, a ver, vamos a mover la camarita un poquito para acá. Quiero que vean esto. Ya está. Ahora lo tengo que sacar nada más. Lo tengo que sacar, poner en el plato. Y miren, ¿eh? Ven que está totalmente despegado. Pero bueno, quiero acercar el plato para no hacer lío. El fuego ya lo apagamos. Y ya tengo listo lo arrollado. Les cuento otra forma en que lo pueden hacer. Tirando primero el queso y después arriba el huevo. El queso se va a pegar al huevo. Se va a quemar un poquito. Es otra onda. Yo lo quería hacer así. Pero bueno, es otra forma en la que se puede hacer. Ahora les voy a mostrar cómo queda el plato terminado. Y espero que les haya gustado. Me lo piden siempre. ¡Cumplí! Bueno, les muestro. Lo voy a acompañar con aceitunas negras picaditas. Más granadas. Que siempre le van a dar un toque de ácido. Una salsa de tomate. Hoy es un rejuntadito de todo lo que había en la heladera. Pero bueno, esa es la idea. Con lo que hay, a veces se pueden cocinar platos que están recontra buenos. Por ahí también hay un poco de arroz. Así que, nada.